¡Iniciamos nuestra hora con Leti! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de nuestra hora con Leti, dándoles la bienvenida a este maravilloso programa en este Diciembre hermoso. Diciembre, Diciembre de Navidad, Año Nuevo. Un saludito allá en casa a mis amigos. Les mando un beso, un abrazo a todos ustedes. Y bueno, pues no se pierdan nuestra hora con Leti porque está interesantísimo para cerrar este fin de año. Les presentamos a nuestros presentadores. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jenny Díaz. No se levanten de sus asientos que tenemos secciones increíbles. Hola, soy Mónica Balica. Quédense pegadito al televisor porque nuestra hora con Leti viene con muchas novedades. ¡Hola! ¡Hola! El 2019 con todo, nuestra hora con Leti. Amigos, recuerden, Mónica, gastronomía con arte, con muchas sorpresas. No se lo pueden perder. Marilín Montenegro, y les deseo muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Sí! ¡Acá tenemos a este jovenazo! Soy Milton Bodea y no se pierdan nuestra hora con Leti. Hola, yo soy Sonmigan Chivela y les quiero desear toda la felicidad del mundo. ¡Feliz Navidad! Hola, yo soy Xiomara Rodríguez y no se vayan a levantar de su asiento para que no se pierda nuestra hora con Leti. ¡Uh! ¡Uh! Hola, soy Helena Oberlín y no se pierdan que en mis segmentos será todo lo de comida. ¡Uh! Y con ustedes muchas sorpresas, por favor. ¡Muchas sorpresas! ¡Muchas sorpresas! Yo soy el chamulita siempre y no se levanten por allí y se andan al pendiente en la televisión para que escuchen su chiste y no más en nuestra hora con Leti. Un saludote para toda la gente de Doctor Mora, Guanajuato y Feliz Navidad. ¡Uh! Como siempre le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, principalmente la Cámara de Comercio Hispana Tuxon, Leilani Cheer Creations, el Mezquite Salón de Eventos, Juanes Hair Salón, Crush Road Restaurant, la familia González, Jenny's Fashion, y bueno pues el peinado ahora lo hiciste, ¡Ay! Hermosísimo. El maquillaje por mi hermana Michelle Ruiz. Y bueno, en este momento empezamos con... ¡Nuestra hora con Leti! ¡Uh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Amigos, llegó el momento de la delicia de... Bueno, estos maravillosos tamales y tanta comida deliciosa que pues realmente es muy común de saborearlo en esta época navideña, así como ven ahora vestida de santa. Y le damos la bienvenida a Lisa de Perfectos. Bienvenida, Lisa. ¡Muchas gracias por tenerme aquí! ¡Ah no! ¡Bienvenida ya! Y pues Mónica, ¡Preséntanos tu segmento! Pues Mónicas Gastronomía con Arte. Hoy pues ya saben mis bandiles, para que anden bien cute en la cocina, bien lindas. Y pues enfatizando en Perfectos, como ellos venden flan, les hice una nueva opción en flan en Rosales. ¡Qué hermoso! Y bueno, como siempre, bien creativa, ¿no? Gracias. En todo lo que haces a Mónica. A ver, tenemos una pregunta. Diga. En Perfectos, sabemos que el señor Perfecto, tu papá, que lo adoro y lo estimo y lo admiro, admiro a toda tu familia. Gracias por patrocinar este segmento de Mónica. Gracias. Platícanos un poquito de qué, qué es lo que ofrecen ahí en Perfectos. Pues en Perfectos ofrecemos muchos diferentes platillos, pero somos conocidos por nuestros tamales de elote y de carne, que hemos ganado el festival del tamal los últimos 11 años. Tenemos chiles rellenos, tenemos menudo, pozole, hay para todo antojo ahí. Sí. Y tienen un menú para niños, que está brindicando Mónica. Sí, hay para niños. Es muy económico, pueden ir y llevar a la familia y que todos pueden disfrutar sin tener que pensar en el precio. Todo va a estar affordable. Ya, muy económico los precios que tienen ustedes. Sí, muy económico. Me encanta ir con ustedes porque también nos atienden como si fuéramos familia. Luego, luego vienen todos ustedes a atender a las mesas, a todos los clientes que los visitan. Sí, eso queremos que sea nuestro enfoque, dar muy buen servicio al cliente y que se sientan realmente como en familia, que están comiendo en casa. ¿Qué días tienen abiertos? Estamos abiertos de martes a domingo, cerramos el lunes. ¿Cierran los lunes? Sí, de 8 de la mañana a 8 de la noche. De 8 de la mañana, entonces quiere decir que tienen desayunos, almuerzos y cenas. Y cenas, sí. Bueno, pues nos dices un poquito también de cuánto tiempo tiene este maravilloso restaurante ahí en el sur. Sí, Perfectos abrió en 2009 y ya vamos para nuestros 10 años, el siguiente año, gracias a Dios. Y pues como saben, nuestro papá empezó vendiendo tamales afuera de un Safeway y gracias a ellos lo ha bendecido a donde está ahora, que ya tenemos dos locales, locales. Locales. Locales, uno en 12 Avenida y otro en Park. Vamos a darle un fuerte aplauso, allá está el señor Perfecto en el público. Gracias. Y bueno, ¿qué te parece si viene Chamulita a darnos el chiste? Antes de que se nos termine este segmento. A ver, Chamulita. Ay, ahora sí, bueno. Aquí vengo. Fíjate, me regalaron este jarro. Ajá. Y dice, todos los besos que te den estas damas, que los conserves en todo el año y en Navidad. Ay, los besos que te den. Pues quién sabe que yo no fui a la escuela. A ver, a ver, ¿qué dice esto? Dice, que todos los deseos que tienes hacia los demás y los que recibes cuando te saludan por Navidad, te acompañen durante todo el año. Ay, pues con eso de que yo no fui a la escuela, Leti. Oye, fíjate que el otro día llegaron, este, pues llegaron a tocar a la casa, ¿no? Ajá. Y, pues con todo respeto, ¿no? Ajá. Este... Y agarra, ¿no? Y le dice, ¿quién es? Dice, somos los testigos de Jehová. Y dice... Los testigos de Jehová. Y, ¿qué quieren? Dice, pues queremos platicar con usted. ¿Y cuántos son? Dice, pues somos tres. Ah, dice, pues entonces platiquen con ustedes mismos. Dice, ves que yo no tengo tiempo. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias. Son perfectos por patrocinar el segmento hermoso tuyo. Sí, muchísimas gracias. Y son una familia, me encantan porque bien mexicanos. Me encantan, me fascinan. Muchas gracias, perfecto. Gracias. ¿Y qué les parece si continuamos con más de... Nuestra Hora con Leti. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Como siempre dándole la bienvenida a una señora hermosa que hace muchísimo por los estudiantes en Tucson International Academy. Ella lleva el nombre de Dr. Jennifer Herrera. ¡Un fuerte aplauso! Gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros y por patrocinar nuestra Hora con Leti, Dr. Herrera. Gracias. Platícanos un poquito qué grado preparan a los niños en estas cuatro academias de Tucson International Academy para prepararlos para educarlos para que se vayan a un colegio cuando estén grandes. Sí, tenemos kindergarten hasta grado 12 y estamos, la más famosa cosa que tenemos es 100% de nuestros graduados están aceptados a dos o más colegios. Entonces, por fin de todo el tiempo en la escuela tenemos la promesa que sus niños pueden entrar a un colegio. ¡A un colegio! ¡Qué belleza! Y bueno, pues pueden ir a la universidad de aquí de Tucson y también hemos presentado y sabemos que pueden ir a un colegio o a diferentes escuelas, a universidades de México. Sí, cierto, tenemos un niño ahorita que está en un colegio de tecnología en Canadá y también tenemos algunos en diferentes estados, tenemos en California, muchos están aquí en Arizona en colegio. Y también una cosa que ponemos, la meta es para cuando tienen la oportunidad de ir al colegio que tienes un plan financiero y tenemos muchas scholarships, becas para los niños a usar y no es tan difícil como tal vez gente piensa. Y bueno, ¿qué consejo ahora que llega el 2019, qué consejo le das a los padres de familia para sus hijos? Es un año nuevo y por eso es un tiempo perfecto para hablar con sus niños de su sueño para ellos a ir al colegio. Y pueden ayudarles, pueden ayudarles por ponerlos en una escuela como nosotros o por llamarnos y tenemos planes de ayudarte de cualquier escuela hasta sus niños, nosotros podemos ayudar. Bueno, por ese motivo se te va a hacer un reconocimiento, un certificado de reconocimiento a mujer ejemplar se le otorga a Dr. Jennifer Herrera por su gran talento, esfuerzo y mucho sacrificio haciendo sus sueños realidad con mucho amor a ayudar a los niños y jóvenes, preparándolos para que tengan un futuro mejor en Tucson International Academy aquí en las Academias Maravillosas. Felicidades, 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 un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, felicidades de verdad porque yo veo tu gran amor, tu gran amor por esos niños, por esos jóvenes y felicidades de todo corazón, les deseamos mucha, mucha éxito y mucha prosperidad en este año 2019. Muchas gracias. Bueno, pues lo despedimos como siempre lo hacemos aquí, estamos en Nuestra Hora con Leti. Gracias amigos por continuar aquí con su programa Nuestra Hora con Leti, ahí en sus sillitas, ahí tomándose su cafecito, su desayuno y en este momento pues aquí tenemos por segunda o tercera vez en Nuestra Hora con Leti a Jesús Licona, es tu apellido. Así es Leti, gracias por la invitación, muy contentos, pues déjame decirte que vengo a ofrecerte la revista Hola Tucson a ti y a tu gran audiencia, informarles que es una revista pues muy completa y que se reparte en todo Tucson, repartimos más en más de 100 puntos de todo Tucson, en el sur, en el este, en el norte, en donde van principalmente la comunidad hispana y en esos puntos la pueden tomar gratis, invitamos a que la tomen este mes de diciembre, pues la revista trae cosas muy buenas, artículos de nuestros principales patrocinadores o también patrocinadores. escribe el consul Ricardo Pineda, escriben los concejales Richard Fimbres, Regina Romero y una sección muy importante de salud, de belleza para la familia, para la nutrición, en fin, es una revista que cuidamos mucho, que entregamos mucha información a la familia, a los jóvenes, a pues todas las edades. la pueden tomar en los charles, en los autobuses, en los restaurantes, ahí estamos en todo Tucson, más de 100 puntos, en todo Tucson está la revista y también quisiera darles un agradecimiento a nuestros patrocinadores, fíjate, tenemos más de 20 patrocinadores en cada mes en la revista y mes con mes, pues ellos esmeran por entregar algo a la comunidad, como son promociones, como son promociones, como son promociones, ofertas, regalos, acabamos de participar en eventos para el día de acción de gracias y regalamos muchas comidas, en fin, la revista participa mucho con la comunidad y estamos muy contentos de hacer eso. Ay, pues, ¿sabes qué? A mí me fascina, especialmente es una revista nueva, con una nueva presentación, muy, muy, pues realmente una revista completa. Y una revista, pues, muy, muy local, como acabas de mencionar, patrocinadores con personajes como lo que es la señora hermosa Regina, muchos personajes que veo aquí, que siempre tienes reportando todo lo que se refiere a Tucson, Arizona. Me encanta, me encanta tu revista, felicidades. Gracias, Lé. Y, bueno, pues, muy pronto, pues, también ahí estamos en tu revista. Ah, tenemos una sorpresita. Una sorpresa, ¿verdad? ¿Les contamos o los dejamos? Vengo, los dejamos así, pero la próxima vez que vengas a visitarnos. Estén al pendiente, por favor, porque va a salir en nuestra fanpage, por favor, pasen, denle like a la fanpage y estén pendientes porque va a haber una promoción muy importante. ¡Uh, qué bueno! En tu programa. ¡Qué bueno, qué bueno! Y, este, la página, www.holatucsonmagazine.com. Bueno, pues, ¿qué te parece si en este momento nos vamos con más de Nuestra Hora con Letty? Ya tenemos un público maravilloso, ¿verdad? Muy bien, Reina, les da la bienvenida a Trans Tradition Boutique y Joyería. Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistán, diseñada con las mejores telas de seda y algodón, órdenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles, vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto, exclusiva selección de joyería como piedras preciosas, plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía, lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano, una inmensa selección de accesorios. En este momento, pues, me robé a esta chica que estaba en cámara dos, en la cámara, porque estás aprendiendo de todo aquí en este estudio de South Arizona Video Production y de Tucson, de aquí de Tucson, ¿verdad? Y tú llevas el nombre de Xiomara Rodríguez. Xiomara, bienvenida a Nuestra Hora con Lety. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme y ser parte del grupo de Nuestra Hora con Lety. Estoy muy emocionada. Vas a aprender de todo, vas a aprender de todo. Y todos los muchachos aquí, todos los directores de cámara y todo el mundo son muy lindos. Sí, todos son un amor. Y todo el equipo que tenemos también de Nuestra Hora con Lety, te vas a llevar de maravilla con todos. Sí, ya me lo estoy llevando bien suave. Aquí me quiero quedar. Bueno, te vas a quedar con nosotros. Platícanos un poquito de qué es lo que quieres hacer en tu futuro. Estás muy jovencita, mi amor. Qué haces también y qué te gustaría hacer aquí en Nuestra Hora con Lety. Pues ahorita sí estoy estudiando psicología infantil, pero también quiero continuar con mi carrera musical porque soy cantante. Ahorita estoy enfocada con lo mariachi. Me encanta lo que es el mariachi, la música mexicana. Regional mexicana. Regional mexicana, me encanta. Y pues ahorita estoy, ahí la estoy llevando y a ver si para el otro show de Nuestra Hora con Lety le puedo cantar una canción. Claro, claro. Y también ahí poco a poco estoy sacando mi disco. Ay, eso es lo que quiero preguntar. Planes de disco. Sí, en el futuro ahí la llevo poco a poquito. Qué bueno, qué bueno, bueno. Felicidades. Allá nos está diciendo mi diáneo que ya se nos está terminando el tiempo. Pero felicidades y ya pues aquí vas a estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vas a estar mostrando tu talento, vas a estar aprendiendo de todo. Entonces, en este momento, ¿qué te parece si nos vamos, nos vamos a ir al segmento de belleza con mi gran amigo Juanes? Bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Lety. Amigos, llegó el momento del segmento más hermoso, el que nos ponen bellas así como tenemos a Marilín, ¿verdad? Juanes, un fuerte aplauso para mi Juanes de un segmento de belleza. Hola, ¿qué tal Lety? Hola, hola Marilín. Bueno, un saludito ahí en casa, un saludito ahí en casa. Un abrazo a todos que nos están viendo ahí en su televisor. No se muevan porque, miren, llegó el segmento de belleza y, bueno, pues, aprovechando el lanzamiento estelar de Marilín Montenegro que se unió a las filas de Nuestra Hora con Lety. Bueno, la quise aprovechar también pues para peinarla y maquillarla y darles una sugerencia ahí en casita, bueno, para que cómo nos podemos arreglar el día del 24 o para recibir el año nuevo. ¿Cómo nos podemos arreglar y maquillar? Y, bueno, la sugerencia la tenemos aquí. Sí, le hicimos un peinado y un maquillaje súper sencillo para que sea una presentación muy bonita y lo puedas hacer ese día para ese día de Navidad. Y, bueno, pues, aquí le va a presentar un tipo de vestido muy bonito también para que veas cómo te puedes arreglar, cómo te puedes maquillar. Algo muy sencillo, pero también muy elegante a la vez, Lety, porque se vean muy elegantes. Porque, miren, muchas veces, pues, de alguna manera se quieren vestir bien y no saben cómo los colores, pues, obviamente los rojos, con negro y todo esto. Bueno, pues, muy opcional para Navidad. Para estas fiestas, para estas fiestas. Para este maquillaje muy expresivo y peinaditas así rico. Bueno, pues, aprovechame, Marilín. ¡Ay, qué hermosa! Felicidades, un fuerte aplauso. Y también, ¿no nos has presentado tu taza? No, pues, miren, a mí también me llegó mi tazita, ya que todos mis amigos lo presentaron. Y, bueno, pues, este es mi pensamiento que quiero compartir con todos ustedes. Y dice así, que esta Navidad tu sonrisa sea el mejor regalo, tu mirada, tu mejor destino y tu felicidad, mi mayor deseo. ¡Ay, qué bello! ¡Felicidades a todos! Felicidades, Juanes. Gracias, gracias. Oye, sí, antes de despedir este segmento, vamos a mandar saludos a tanta gente que, bueno, se encuentra en los hospitales, en las cárceles. Sí, efectivamente, Lety. Bueno, queremos mandar un abrazo, una felicitación, un abrazo a todos los que nos están viendo en los hospitales, en las cárceles, nos han escrito y, bueno, especialmente a ti, mi amigo Alex, que me has escrito. Desde ahí donde estás, te mando un abrazo, te mando un abrazo para esta Navidad, Año Nuevo. Te esperamos por aquí muy pronto, si Dios quiere. Y, bueno, pues, todas esas personitas, Lety, que nos ven, porque nos ven en los hospitales. Muchas gracias por su preferencia a todos ustedes, de verdad. Los amamos, los amamos. Desde aquí, desde nuestra hora, con Lety. ¡Colet! Estamos aquí con Marina y al Dr. Kazmen. Marina, ¿nos quieres decir el nombre de la clínica, por favor, y la ubicación? Estamos en Facial Artistry y Estética. Estamos en 1745 y Skyline Drive, la unidad 101. Gracias y platícanos qué vamos a hacer hoy. Hoy tenemos nuestra bella paciente aquí. Lo que vamos a hacer es una reconstrucción de la nariz sin cirugía. Bueno, el doctor nos va a explicar cómo va a suceder esto y vamos a estar yendo en inglés y en español para nuestro público. Entonces, el doctor está limpiando ahorita dónde va a poner, dónde va a hacer la cirugía. Lo que va a usar es un relleno y va a usar Botox para también ayudar a cambiar la nariz. Y decíamos que es sin cirugía, ¿verdad? Este, lo que sé, ¿cuánto tiempo es para la recuperación? No hay tiempo, no hay downtime. Esto puede, la nariz va a estar un poquito hinchada por unas 24 horas y luego de ahí nadie sabe qué pasó. Perfecto. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura todo el procedimiento? El procedimiento depende del doctor lo que él tiene que hacer, como una hora. Entonces, en una hora podemos tener una nariz nueva. Perfecta. ¿Se hace bien? Sí. ¿No es muy doloroso? No. Sí, duele poquito, pero no tanto. Ok, duele muy poquito. No es tanto, no es tanto. ¿Y en cuánto tiempo se ven los resultados? Inmediatamente, después van a ver la diferencia. Oh, o sea que hoy mismo vamos a ver el antes y el después. ¡Wow! Claro. Lo que aquí está haciendo es estandrezando la nariz aquí. El puente de la nariz. El puente de la nariz, exactamente. Entonces, amigos, en una hora podemos salir con una nariz completamente diferente de con la que entramos en este cuarto, en esta habitación, ¿no? Ajá. Y el producto, el producto puede estar en, depende de la persona, de hasta un año o más. Como no movemos la nariz mucho, el cuerpo no lo metaboliza tan rápido. Ok. Entonces, el nombre de, podemos decir otra vez el nombre de la clínica nada más para asegurarnos de que lo tienen ahí muy clarito por si quieren hacerse este procedimiento, Marina. Se llama Facial Artistry y Estética, de Dr. Barry Kussman. ¿Puedes sentir que puedes respirar mejor? Sí, en realidad sí. ¿Sí? De hecho, el dolor fue poquito aquí abajo, pero de verdad que arriba, o sea, son unos piquetitos súper ligeros, se siente el movimiento, pero no hay dolor, o sea, aquí ya sabemos que es más sensible, pero no, o sea, muy, muy, muy. Ahorita no siento nada de dolor. ¿Te gustaría ver cómo se vea? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver los resultados. Wow. ¿See the difference? Entonces, en una sola cita se puede hacer todo el procedimiento. I hope you that you're happy. Yeah, I am. Dr. Kussman, thank you so much for letting us see the procedure today. Es mi placer, mi placer tenerlo como un paciente, y eres un muy buen paciente, gracias por permitirnos hacer esto, gracias Marina, apreciate, gracias Marina, de nada, con gusto. Hola mis amigos, yo soy su amiga Anchivella, y en este momento les quiero dar un saludo de Navidad a todos ustedes, que dice así, ojalá pudiéramos meter el espíritu de la Navidad en una botella, y abrir una botella cada mes del año, me encanta. Es todo, pues vamos a empezar ahora con nuestro segmento, como siempre, a mandar los saludos de diciembre, music please. Hasta ahí, y pues vamos a empezar este mes, vamos a felicitar a mucha gente bonita, gente linda, que nos manda su fotografía, como es este niño precioso Adán Montes, cumple en diciembre, y su mamá lo quiere felicitar, y quiere hacerle saber lo mucho que lo quiere. Sí, seguimos ahora con Amanda Bobadilla, ella es una niña tan solo de cuatro añitos, y le quieren desear a toda la familia que le vaya muy bien en la vida, y que se le cumplan todos sus deseos. ¿Con quién seguimos? Antonela Bobadilla, también, ella es una niña que quería que la felicitar el mes pasado, y no pude, la estoy metiendo ahorita, porque le quieren decir lo mucho que la quieren. Coco Gil, ella la manda a felicitar, Mónica Balica, y le quiere desear toda la felicidad del mundo. Muy bien, seguimos con Eric Isaac, pues su mamá nos está mandando su fotografía, quiere que se le cumplan todos sus sueños, y le deseamos todo nuestro amor a este niño. También a Luis Octavio Maldonado, le mandamos un fuerte abrazo y un beso a este niño, que su tía lo manda a felicitar, su tía Barbarita Montes. Y seguimos con Susana Marisol Duarte, ella la manda a felicitar, Leti Ortiz, y le manda muchos saludos, quiere desearle toda la felicidad del mundo en estos días tan especiales de cumpleaños. Pues un abrazo muy grande, le queremos enviar a Sonia López Corrales, la esposa del Chamulita, y todo el set de Nuestra Hora con Leti le desea lo mejor del mundo, muchas bendiciones, te mandamos un beso por tu cumpleaños. Y bueno, pues eso es todo, vamos a continuar y vamos a despedir nuestro programa, vengan todos a despedir el programa. ¿Ya llegaron? ¿Llegan nuestros compañeros? Venga, 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 venga. Vamos a despedir, vamos a despedir. Vamos a despedir este maravilloso programa, deseándoles lo más hermoso de la vida en esta Navidad, y bueno, en estos hermosos días de Año Nuevo. Año Nuevo, estamos despidiendo este maravilloso programa de, bueno, pues de este dos mil dieciocho. Ya se nos acaba el año, Leti, no puede ser. Se nos fue el año. Se nos fue el año, gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante todos estos años, desde el dos mil once tenemos a Nuestra Hora con Leti. Claro que sí, bueno, les deseamos Feliz Navidad, el próspero Año Nuevo, les mandamos un beso, un abrazo, les damos la bienvenida a nuestros nuevos participantes aquí en Nuestra Hora con Leti. Bueno, pues muy contentos este año, Feliz Navidad, Año Nuevo también. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta, Nuestra Hora con Leti. Nuestra Hora con Leti. Que Dios me los bendiga. Abrazos. Un abrazo de oso. Abrazo de oso, como dice Chabulita. Un abrazo de oso.